¡Cumpleaños de IVAM! ¡Año 2009! El último año, quién sabe para qué, antes no hay bien cosas. ¡Lévatela bien, de las cosas! ¡Sí, antes de dos, ahora te toca! ¡Feliz cumpleaños! Ahora grabamos con ella. Una de mis bandas. Gracias por ver el video. ¿Que es copián? Y yo tuve mañana, ok? ¡Cuidado!